Hola, mi nombre es Estrella y soy parte del grupo Latinos por la Salud. Hoy quiero compartir con ustedes una forma de hacer leche de almendras y queso, de una forma saludable en casa. ¿Sabías que las almendras poseen un alto contenido de grasas saludables, fibra, proteína y muchos nutrientes importantes? Te invito a que veas el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.